Hola, vamos a hacer la preparación de la yabata. Entonces, para la yabata es necesario hacer una masa principal y el pulish, que se realiza anteriormente con harina, agua y levadura, que se hace anteriormente. Se distora la anticipación, pero nosotros la dejamos durante 20 minutos, digamos durante 20 minutos en el cuarto de crecimiento. Entonces, ahora vamos a pasar a mezclar los siguientes ingredientes, agua, harina, sal y aceite de oliva, en la batidora a velocidad media. Luego de haber ingresado los ingredientes, vamos a dejarlos en velocidad baja mientras se homogenizan los ingredientes y cuando ya esté lista, vamos a subir la velocidad para hacer el desarrollo del gluten. de haber homogenizado los ingredientes perfectamente, vamos a subir la velocidad a 4, a 4 para hacer el desarrollo del gluten, perfectamente. De haber mezcado durante 10 minutos, vamos a prepararla, vamos a preparar la máquina y vamos a hacer la siguiente, vamos a hacer la reposa en nuestra cámara de crecimiento para obtener la segunda fermentación. Luego de obtener la masa completa, de haber nuestro pulish y los ingredientes, dejamos reposar en el cuarto de crecimiento durante 15 minutos. Luego de haber fermentado durante más de 15 minutos, procedemos a cortar respectivamente. Luego de haber sacado del cuarto de crecimiento, porcionamos en partes iguales y pasamos a una última fermentación. Luego de haber sacado del cuarto de crecimiento, de haber pasado 15 minutos, procedemos a meterlos al horno durante 12 minutos a 210 grados. Y después de haber transcurrido el tiempo, obtenemos el producto que estamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!